¿Noticias, Monté? Exactamente, tenemos a San Michosquito en el cierre del programa. ¿Cómo va, Monté? ¡Vamos, vamos, que estamos ahí! ¡Estamos en la tarde! ¡Todo en boca ahí! Yo llegaré, yo llegaré La boda, domingo, luna, martes, yo llegaré Yo llegaré, yo llegaré La boda, domingo, luna, martes, yo llegaré ¡Llegamos, llegamos! ¡Bravo! ¡Llegamos, llegamos, llegamos! Y paró, paró de sufrir Peñarol ¡Bien, fuerza! ¡Paren de sufrir Peñarol! ¡Paren de sufrir a pasos de campeón! ¡Pero un partido! Le ganó el poderoso Instituto Internacional de Sudamérica Le ganó de visitante, sin gente, sin nada Escuchame una cosa, fue un disparate lo que se vio Además que pasó ese lío en la Ásterda la semana pasada Contra la Rampla, que balearon a uno Y ahí se tomaron medidas graves Jugar sin gente Se castigó a Sudamérica Se castigó al único Hasta ahora el único que se castigó a Sudamérica Nacional a paso de campeón Felicitaciones a todos los bols ¡Bravo! ¡Bravo! Así, así van, así van Pero ojo que está Danubio también Que le pasan la pelota para arriba Lo que le cobran Muy bien a Cholo Escuchame, Danubio Bueno, Juventud, Villa Española, uno a uno Un embole Defensor Rampla, uno a cero en la hora Lo clavaron a Rampla No le cobraron un penal Bueno, el juez Cuña No sabés, el juez Cuña Le faltó llevar la chismosa Para hacer los mandados ¡Oh! Después Perdón, perdón, perdón Juan Tercer Usted no es hincha del tanque Sí, pero fui al partido ese Ah, yo voy a ver ese Es objetivo Juan Tercero Plaza Colonia, cero Nacional River Bueno, todo eso Ya está, el fútbol está Lugano Lo proponen cuando termine De jugar el fútbol Como presidente de la AU Mirá, mirá Ya dijo que él acepte Y cuáles serían las medidas ¿Y qué dijo? La primera medida La primera medida que voy a tomar Es legalización de los cotazos Evidentemente 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 Se votaron ayer la propuesta Del presupuesto participativo ¿Fueron a votar? Martín fue a votar Sí, yo fui Bien, bien ¿Fuiste a votar? Sí, claro Se ve que no tenés nada que hacer Los domingos, corre No, yo también fui a votar Yo también fui a votar Es una broma Es una broma Pero no, ¿qué pasó? Yo estaba en el club Yo debí unas cuotas Unas cuotas ahí en mi club ¿Viste? Y yo para quedar bien Presenté un proyecto Para el presupuesto participativo ¿Verdad? Muy bien ¿Entendés? Y es una propuesta Para que te echaran Bien ¿Viste? Para que te echaran Ah, para que te echaran No para que te echaran Claro Cuando fui a pedir la firma Me dijo Pero ya te echamos No Me sacaste el chiste antes Se reía a Fantino Se reía a Fantino Le festejaba El Fondes es así No, pero bueno ¿Qué va a hacer? A veces se equivoca Y hay otros proyectos Que anduvieron Y ahí lo elaboró Hay consejos de ministros Abierto en Esildas Polié San José ¿Viste donde lo hicieron? ¿En qué club? Abuelos Claro, por la edad De los ministros No, no son tan viejos El que te sube El promedio es Astori Va, te sube el promedio Te sube los impuestos El sube todo Diputados Votará este lunes Comisión Investigadora Sobre Negocios Con Venezuela El diputado Que fue elegido Por el MPP Mujica Se llama Es justamente El que va a votar Para que se pueda Investigar el tema Te das cuenta Que no hay cuña Que es peor Que la del mismo palo Además lo eligieron Por el diputado Por el MPP Quiere decir que Si llega a estar culpable Él también es culpable Porque él es diputado Por el MPP Y si no lo hubiera elegido No podría estar votando Son cosas raras Crearon un parche ¿Eh? Sí, ya me voy Ya me voy ¿Ya estamos ahora? A ver Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, pero no es relajada Si usted abría el paraguas No es relajada No, no es relajada Crearon un parche Que te avisa Cuando tenés que dejar de tomar Ah, me gusta Está bueno Te lo ponés Y te avisa Empieza a emitir Unas alarmas Mira Te empieza a decir Somos amigos Somos amigos Somos amigos Somos amigos Somos amigos Somos amigos Te empieza ¿Sabes cómo te quiero? Te dice el parche Y ahí te das cuenta Que estás con un pedo Tremendo No, el pato lo compró Pero claro Lo hizo hablar tanto Que en media hora Le gastó todas las pilas Muy bien Muy bien Estamos yendo Queda tiempo para